Soy su compa Leck Vizcaíno y esto es el del 492 ¡Y échale plebes! Recuerdos de Aquel tiempo en que mi vine estuvo a prueba Y hasta el cerco me brinqué Decisiones importantes en mi vida para que estuvieran bien En especial a mi madre pues pasaron cosas que no imaginé Y me logré Le doy gracias a mi esposa por su apoyo y sé que todo es por un bien Aún recuerdo los peligros de la calle que tenía que correr En mi sierra tumbadita por el frío y en arcasas que han de ver Y si por algo se me quieren arrimar Mis chanzales voy a dar Vaya y busque si no supo valorar Que no estoy para aguantar Para esos disc amigos que traicionan la amistad Y se va el saludo pa' mi compa Lara Y puro estilo exclusivo viejo Todo está bien Y mis gustos son muy buenos Por eso al trabajo lo entiendo muy bien Estilo exclusivo lo que represento y con el tiempo lo dorme Tomándome un centenario al finecito así me la paso muy bien Y si por algo se me quieren arrimar Mis chanzales voy a dar Vaya y busque si no supo valorar Que no estoy para aguantar Para esos disc amigos que traicionan la amistad ¡Chile!